En el camino de la ciudad de Arcemi se flora con otros viajes en lugares maravillosos. Haz lo que te plazca en vida de Bajero. Por supuesto, nada de lo mejor dicho. El combate tu tiempo presenta otra vez y encuentra tu patrón. Habla con otros de esta estación. También tienen cosas que ofrecerte. Ven con nosotros si te apetece en ti, viajero. Aquí siempre seré bienvenido. No, no, no. 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 Vale. Esto me dice que me vaya al espacio ya. No, no, no. 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 No puedo hacer TP cada... No me puedo ir haciendo TP. Si quiero venir aquí, si o si tengo que... No puedo ir, no puedo ir. Ok... No, no, no. No, no, no. Vale, 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 vale. No tengo nada más que hacer aquí, ¿no? Vale, vale. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Aquí está. Gracias. Gracias. Feliz año. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Gracias.